En el último tiempo, las relaciones entre Chile y Bolivia han estado marcadas por la tensión generada tras el ingreso a nuestro territorio de los tres soldados del país altiplánico. Esto, más allá de generar declaraciones de un lado a otro de la frontera, generó diversas reacciones al interior de nuestro país y nuestra región. El perdedor neto aquí se llama Taravacá, neto. También Chile, por supuesto, porque Taravacá es una parte importante de Chile. Si la gente entiende esto, si la gente se da cuenta, digamos, de esta importancia, yo creo que Hugo Gutiérrez actuaba muy bien y iba a tener un respaldo muy importante. A muchos iquiqueños parece no haberles gustado la actitud del diputado Gutiérrez al defender la posición de los soldados bolivianos. La actitud de todo el pueblo yo creo que está molesta porque, no solamente yo, porque los que pelearon nuestros ancestros, como les conversaba, no se puede regalar, ni tampoco transar, si es un tratado hay que respetarlo, y los basclados estaban oleados y sacramentados, nada más. En realidad a mí no me agradó mucho, no me agradó porque yo creo que primero uno debe defender la patria, el país, y ellos se pasaron de sus límites, andaban con armas, entonces pienso que él tendría que haber estado por el lado de los chilenos, porque él es chileno. Demos vueltas, demos al otro lado del mesón, ¿qué pasa? Si chilenos vienen por allá y hubieran producido eso, entonces encuentro que no hay que ver. Y hay que se pongan la camiseta, ¿es chileno o es boliviano? La situación llevó a que políticos bolivianos llegaran hasta nuestra ciudad a ver cómo se encontraban los detenidos. La delegación de parlamentarios fue recibida por el alcalde Soria y apoyada en su discurso por el diputado Hugo Gutiérrez, lo que para muchos fue una deslealtad, para otros significó una mejor interpretación de la realidad. Yo destacaría la actitud que tuvieron ambos, el diputado y el alcalde, en el sentido de poner las cosas en el contexto que correspondía, es decir, sobrepasaron el territorio, pero acá en la comuna de Colchane es muy complicado el tema de las fronteras. Los aymaras en general, tanto el aymara boliviano como el aymara chileno, habitualmente la están cruzando, concentrado en lo que correspondía al narcotráfico. Por ahora, para el presidente boliviano Evo Morales, los soldados detenidos son unos verdaderos héroes. Pero quien en Tarapacá deberá dilucidar qué tan positiva fue su participación en el caso, es el parlamentario comunista, el que ya contaría con el apoyo de su partido para ir a la reelección. ¡Suscríbete al canal!